Música Aleja, Aleja, Aleja que camina Fue para la revolina por América Latina Fue para la inglese de Malmira Fue para la quinta de América Latina Buenos Aires, 10 de abril del año 2015 Hace unas semanas el presidente de los Estados Unidos Decretó que Venezuela era una amenaza para su país En un movimiento tradicional para después agredir a naciones soberanas Ante el peligro, la solidaridad latinoamericana Se extendió de una punta a la otra del continente Y ahora aquí en Buenos Aires Una inmensa manifestación Se convocó en la plaza Italia Para marchar hacia la embajada de los Estados Unidos El reclamo, abajo el decreto de Obama Fue la inglese de Malmira Frente a la embajada de los Estados Unidos Cámara blindada con Tilda Rabi Presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas Contanos, ¿qué significa para vos el decreto de Barack Obama Que determina que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos? Bueno, es un acto de impunidad más De un Estado opresor De un Estado imperial Evidentemente son los que están promoviendo Los golpes blandos, entre comillas En nuestra América Latina y en el mundo Ese decreto Para nosotros nos pone En concreto De manera instrumental Y jurídica Que es algo que todo el mundo percibe Y les claro Porque para todo lo institucional Es lo más claro La política Digamos, la continuidad de una política imperial Y colonizadora Pero pone de manifiesto algo Que en la mayoría de los casos No está manifiesto Ocurre por abajo Ocurre por atrás A partir de operaciones secretas Lo importante de este decreto Es que ellos están obligados A poner en claro De manifiesto A la luz Que siguen Y continúan con esa política De carácter imperialista Y colonizadora Efectivamente Es un acto terrorista El de Obama Y de todo lo que significa El Estado americano Con respecto a Latinoamérica Lo que es interesante Para los que escuchan ¿Por qué no averiguan Cuántas veces La injerencia norteamericana Tuvo que ver con la historia De Latinoamérica? No alcanzan Tres pizarrones Para saber Cuántas veces Han invadido Han ingerido En la política De Estado De nuestros pueblos Es increíble Que la historia De este imperio Está escrita Con las intervenciones Sobre los pueblos Es increíble Cuando uno ve la lista Invadieron a Cuba A Santo Domingo A Haití A todo lo que se imaginan Uno se da cuenta Claramente De lo que significa Estos asesinos Asesinos seriales El mundo ya Se dio cuenta Que el imperialismo No duda En generar mentiras En inventar Grandes fábulas Como esta Supuesta preocupación De lo que le puede Producir A la seguridad De Estados Unidos Un pueblo Como el de Venezuela Sabemos que Detrás de esto Vienen Las intentonas Guerreristas Sabemos que Estas nuevas intentonas Golpistas De nuevo tipo Estas guerras económicas Estas guerras comunicacionales Llamadas de guerra De cuarta generación No son más que Formas veladas Pero del mismo imperialismo Sigue siendo El mismo águila De siempre El mundo ve Como se afila Las garras Y por eso El mundo Los pueblos Las organizaciones Populares Los movimientos Populares Decimos Basta Hasta acá Ya no es tiempo De imperialismo Ya es tiempo De ir construyendo Sociedades Mucho más justas Sociedades soberanas Y terminar Quizás Aquella tarea Que empezaron Los patriotas Los padres De nuestra patria De hace casi 200 años Y que esta nueva Etapa emancipatoria Tiene que concluir En un mundo Realmente De socialismo De un nuevo tipo Porque Venezuela Es ejemplo De dignidad Y de solidaridad El proyecto Digamos Iniciado Por el presidente Hugo Chávez Y su posterior Y su posterior Sucesión Siguen Enconadamente Pretendiendo De que se concrete De una vez Por toda El proyecto De la patria Grande Que no es solamente La patria Grande Desde este lado Del mundo Sino que también Está vinculada A otras patrias Grandes Como sería en este caso La patria Del palestino Porque no han parado Nunca De ingerir En la vida De los pueblos nuestros Y creo que Este último capítulo Vergonzoso Por supuesto Con las presiones De lo que significa El sector militar El sector Del primer país Productor de armas Me parece que Obama Es un muñeco Estúpido Que no puede Ni siquiera Tener algún tipo De reacción Personal Frente a semejante Indominia Estos fenómenos De resistencia Y solidaridad ¿Pueden hacer Retroceder El poder imperial? Por supuesto Si hablamos En términos históricos Yo creo que Son manotazos De ahogados Posiblemente Yo no lo vea Pero Mis nietos sí Los ingleses Y los norteamericanos Son la misma Estructura Imperial Uno es sucursal De la otra Y estar invadidos Acá En Malvinas Que uno Mira el mapa Y dice ¿Cómo puede ser Que sea de otro país Unas islas Tan próximas A nuestro territorio? Bueno Decir Acá Fuera Los ingleses Fuera los yanquis Porque fueron Los yanquis También Los que pararon La posibilidad De que las Malvinas Volvieran A nuestro Pueblo ¿No? Por un lado Que Obama Estados Unidos Los buitres De Estados Unidos Hayan estado Obligados A emitir Ese decreto A formalizar La amenaza Habla De una debilidad Porque normalmente Los objetivos Los lograban Sin decretos Sin salir A la luz Nos arrodillaban De mil maneras Esto está diciendo También Que nosotros Con nuestra Política Antimperialista Con una Política De paz Estamos Logrando Una fortaleza Para De que De dificultar E imposibilitar Caer nuevamente De rodillas Mi nombre es Lucía De Camino de los Libres Y estamos acá Con todas las organizaciones Del campo popular Para acompañar Al pueblo de Venezuela Que defiende Su dignidad En contra del decreto De Obama Somos un montón De organizaciones Que nos encontramos En unidad Hoy acá En una demostración De que Venezuela Es el faro De lo que tenemos Que construir En América Latina Que es un montón De fuerzas Juntas Apoyando un pueblo Que está decidido A ser libre Cámara blindada Con Carlos Bértola Referente nacional De la agrupación Quebracho Aquí frente a la embajada De los Estados Unidos En reclamo Del levantamiento Del decreto Que determina Que Venezuela Es una amenaza Para los Estados Unidos ¿Es un peligro Para la seguridad Latinoamericana Ese decreto? Claro que sí Entendemos Que no solo Es el decreto Sino entendemos Que vinimos Con tres consignas Hoy claras Fuera Yankee América Latina Fuera Obama De América Latina Fuera Ingleses De Malvinas Y Obama Derogó el decreto Ya Digamos Estamos hoy Acá en la embajada De Estados Unidos Principalmente Para enfrentar Para enfrentar La ofensiva Norteamericana Que se está dando Sobre la región Soy Lucas De Patria Grande Es justamente El imperialismo Norteamericano Es decir Es el imperialismo Norteamericano El que tiene Las bases militares En nuestro continente El que tiene El plan Colombia El que lleva adelante Las operaciones Desestabilizadoras Con las guarimbas Y los asesinatos Selectivos Que hay en Venezuela Que ya el año pasado Se corró la vida A muchos compañeros En febrero Como compañeros Después con el caso De Sicariato Como Eliezer Otaiza Como Robert Serra Y tantos otros Creemos que efectivamente La principal amenaza Para nuestro continente Para nuestros pueblos Es el imperialismo Norteamericano Creemos que Esta ofensiva imperialista Para nosotros El imperialismo Siempre existió Si bien ahora Ha quedado mucho más claro Después de las operaciones Últimamente Que se vieron De Nisman O los levantamientos De los gendarmes Del año pasado Para nosotros Siempre el imperialismo Es algo Que está ahí latente Y hoy más que nunca Está mostrando los dientes En Venezuela Con esta amenaza inminente Y en toda nuestra América En una ofensiva Cada vez más brutal Junto a muchas organizaciones Decidimos movilizarnos A la embajada Norteamericana Acá en Argentina Hacer un acampe En donde repudiamos Profundamente Estos actos Ingerentistas De Estados Unidos Sobre la región Y principalmente Consideramos que Hay que apoyar Y defender más que nunca A la revolución cubana A procesos como Los que sean en Bolivia A la revolución Bolivariana Que está luchando Y marcando una alternativa Al mundo entero Planteando el horizonte Socialismo del siglo XXI Nosotros nos sentimos Profundamente hermanados Como parte de los pueblos Que padecemos La ofensiva imperialista Que busca Imponer los intereses De las transnacionales Los intereses Ajenos Orquestados a partir De la agencia De inteligencia Norteamericana Al departamento De estado Y por eso Hoy una vez más Nos venimos a movilizar ¿Qué te parece Que están comunicando Al pueblo De todo el mundo A los pueblos del mundo Estas manifestaciones Multitudinarias De solidaridad Con Venezuela Como la que estamos Viendo aquí En Buenos Aires Frente a la embajada De los Estados Unidos No, lo que hay Hay un despertar De los pueblos De nuestra América Hay una diplomacia Nosotros creemos Fervientemente En la diplomacia De los pueblos Por eso Cuando fuimos Estábamos organizando Esto Había posibilidad De conseguir Algunos pasajes Para que algunos compañeros Estén en Panamá Y nosotros Fomos fervientes defensores De que Lo que teníamos que hacer Era una actividad Justamente en la Argentina Que lo que tenemos Que hacerlo Es Generar conciencia Y carnadura En todo el pueblo Porque vienen Absolutamente Por todos Y la forma De defenderlo Es generar conciencia En cada uno De los países En cada uno De los movimientos En cada uno De los rincones El imperialismo Está Está agazapado Y hoy Está más palpable Que nunca Entonces Justamente Ese fue El objetivo De Igual que en toda América Se han hecho actos De esta característica Ir generando uno más Acá Señalando A estos hijos de puta Que tenemos en la espalda Como uno de los Grandes responsables Una muestra de solidaridad Con el gobierno venezolano Que ha sido El principal Foco de ataque Del imperialismo A lo largo de estos meses Pero sabiendo que Un avance sobre Venezuela Es un avance sobre todos nosotros Porque nuestras fronteras No se terminan No se terminan En la forma En la forma en que Se le dividió El colonialismo En nuestra América Sino que Nuestro país Nuestra patria Es la patria Grande Justamente Y por eso Creemos que Vale la pena Movilizarse La mejor respuesta Que podemos dar Ante la ofensiva Del imperialismo Y todos sus métodos Mediáticos Militares Creemos que es Con la organización Y la participación popular Esa es la mejor respuesta Que podemos dar De los pueblos En nuestra América Si tuvieras que decirle algo Al pueblo estadounidense Por el guerrerismo Que utilizan Su dirigencia política Y su dirigencia militar ¿Qué le dirías? Levántense El pueblo de Estados Unidos Levántense Este es el tiempo De ir levantándose Todos los pueblos De América Latina Seguramente acompañarán La insurgencia Del pueblo de Estados Unidos Es el momento Es ahora Es ahora o nunca Levántense Todo el mundo los mira Bueno Al pueblo norteamericano Al pueblo de Martin Luther Luther King Al pueblo que Que lucha y luchó Por los derechos civiles Por los derechos De los inmigrantes Les decimos que La misma política imperialista Que Estados Unidos Lleva adelante Sobre Latinoamérica Sobre el Caribe Sobre la UNASUR Sobre el CELAC Es la que está llevando adelante Hacia adentro De Estados Unidos Porque esta política De policías Autorizados a matar A negros Y latinos Y una política Que está Este Habilitada Blanqueada A expulsar A los latinos Que ya no les sirven Como mano de obra barata Es la misma política Que llevaron adelante En Argentina En toda Latinoamérica En la India En todo el mundo E incluso hoy Se vuelve cada vez Más feroz Hacia el interior De Estados Unidos Por esto Por esto La política De Latinoamérica La política Del proyecto Hispanoamericano Histórico También contempla Los pueblos Hispanoamericanos Y De origen africanos Que viven En Estados Unidos Nos pasa a nosotros Lo mismo Que les pasa a ellos Dentro de Estados Unidos Porque esa Minoría Anglosajona Y protestante Es una elite Que no está dispuesta Es una minoría Que no está dispuesta A perder privilegio Y son Solo una minoría Un 1% Hola Yo soy Yoko Vidal Carril Del grupo Intifada De la ciudad de Neuquén En la Patagoria Argentina Y hoy Junto con Otro grupo Otra gente Solidaria Con Palestina Estamos acá En solidaridad Con el gobierno De Venezuela En contra del imperialismo Yanqui Que viene atacándonos En Medio Oriente En América En todo el mundo A través de políticas Terroristas Que debemos Vencer de una vez Por todas Para que se acaben Los golpes de Estado Duros O blandos Como le dicen ahora Hola Mi nombre es Javier Castellanos Estamos con Laura Acevedo Somos del Congreso De los Pueblos Capítulo Argentina Nos encontramos aquí En Buenos Aires En medio de la CAMPE Que hemos concertado Con las diferentes Organizaciones sociales Del campo popular De la izquierda Independiente Acá en Buenos Aires Una CAMPE Que tiene un significado Político Muy importante Porque es Una CAMPE Frente a la embajada Yanqui En un rechazo Total A la injerencia De los Estados Unidos En la soberanía De los pueblos latinoamericanos Específicamente En el caso De la hermana República de Venezuela Que ha sido Que ha sido Atacada hábilmente Y amenazada directamente Por el imperio militar De los Estados Unidos En un apoyo Absoluto Al gobierno de Venezuela Al pueblo de Venezuela Que son un ejemplo Y son la esperanza Que tiene América Para ser libre De una vez por todas Entonces en este momento Nos unimos Junto con todos Los compatriotas argentinos Y demás organizaciones Que están aquí De América Latina Y también de Colombia En un clamor Porque en la región Tengamos la posibilidad De integrarnos Como hermanos En paz En equidad Y sin injerencia De los imperios Internacionales Que quieren llevarse Nuestras riquezas Nuestros petróleos Nuestras aguas Nuestros alimentos Nuestras materias primas Hacia sus territorios Despojando A los pobladores Ancestrales De toda su posibilidad De desarrollar Planes de vida Y experiencias de buen vivir Así que Para nosotros Es un orgullo revolucionario Estar aquí Junto a los demás luchadores Y luchadoras argentinas Diciéndole a los gringos Que se vayan para la mierda Que no los queremos acá Que no los necesitamos acá Y que América Latina Avanza sin ellos En paz Libertad, libertad Libertad, libertad Oír el ruido de lotas cadenas Y que no los necesitamos acá Y que no los necesitamos acá Y que no los necesitamos acá A godina El que tenemos allí al fondo de nuestra imagen es el monumento a los españoles en la ciudad de Buenos Aires. Hace aproximadamente 7 años se reunieron aquí 200.000 manifestantes derechistas en contra del proyecto nacional y popular encarado por Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la historia es muy distinta. Hoy en este lugar tan cercano a la embajada de los Estados Unidos levanten el decreto que determina que Venezuela es una amenaza para la seguridad estadounidense. Y esto se hace en nombre de la seguridad de los pueblos latinoamericanos y del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!